Vamos a mostrar aquí de donde empezó todo miren esta siembra que ven aquí se hizo con puro fertilizante y puro en bueno de chiva o de cabra como le llamen aquí lo que pasa es que hicimos una prueba en dos formas pero de aquí empieza todo de estos animalitos aquí empieza todo se reconecta todo el estiércol que sale y hicimos la prueba este año embonando una parte aquí de maíz y ahorita les voy a mostrar donde no se aplicó este fertilizante y vamos a ver la diferencia vamos a comparar diferencias entonces esta les voy a mostrar primero que nada les voy a mostrar lo que no se embonó y lo que se usó fertilizante normal fertilizante que todo mundo aplica en sus parcelas es en esta parte en esta parte de aquí entonces son pruebas del campo y como se cultiva el campo esta parcela aquí apenas hace tres años que se está sembrando y tenía 20 años que no se sembraba por eso también de los fertilizantes tan caros entonces aquí en esta parte en esta parte de aquí ya se le puso un foliar se le puso un foliar y estamos esperando a que aquí ande una persona haciéndole una raya con un caballo para darle una poquita de de ayuda al maíz una poquita de ayuda entonces vamos a comparar vamos a ver aquí entonces como les decía aquí francamente esta es la realidad esta es la realidad ay disculpen se mueve un poco esta es la la forma de que se le puede dar un poquito el maíz aquí todo esto es de temporal nada nada tiene que ver con parcelas de riego ni nada todo es temporal entonces nos tenemos que adaptar a lo que nos lo que nosotros podemos hacer aquí este una ayudadita con un caballo algunas personas trabajan algunas personas ya no trabajan pero si se ponen a ver ahí mirando la comparación pues yo creo que es bastante ayuda es bastante ayuda aquí aquí estamos hablando de pasaditos de una hectárea en esta parte esta parte de aquí y apenas nos están llegando las lluvias no crean que muy bien pueda llovir ahí va a ver que nos puede decir este hombre ahorita aquí el trabajo ahí va la cosa ya está calando la calor no si este se ocupa se ocupa se ocupa el sombrero entonces aquí ¿cuántos hacen el trabajo este que hay tú ya nadie da? no hay que lo hacía también pues este con un meño y no sé quién más pero ya también ya no lo hacen pues ya no siembra no pues ya ya no no se necesita ¿cómo está la tierra? está seco vale está seco yo no me levanté tanto porque estaba chispeando sí pues lloviendo muy poco en la mañana estaba lloviendo pues ahí va por eso no me levanté sí no pues así menos no pues ahí va está seco no pues acá lo colorado está está secado no pero para el trabajo que anda haciendo apenas está bien ya está bien no es parcelita no es parcelita pues no no es más de que una hectárea y fracción bueno el propósito de todos tomos es eso de demostrarles aquí la diferencia de de fertilizar con fertilizante comercial y fertilizante orgánico que dan las chivas bueno aquí aquí tenemos aquí tenemos la prueba aquí tenemos la prueba de de lo que es este el fertilizante comercial que tendrá este maíz tendrá tendrá yo creo como se sembró el 22 de mayo pero no llovió hasta los primeros de junio los primeros de junio entonces de los primeros de junio ahorita pues tendrá el mes apenas y con poca lluvia con poca lluvia porque la lluvia aquí está llegando muy poca en pura llovizna no está llegando así en en tormentas nada nada pero miren que bonito está como quiera no se va no se le va a poner peros aquí nada aquí si se siembra contractor se le da una arrastrada contractor y se siembra contractor pero es nada más todos los trabajos que vienen ya que la foliada y fertilizada y todo lo que es este ya es así ya ya uno mismo entonces esta es una semilla pioner este si es este un maíz pues primera vez aquí lo aplicamos a ver qué tal y y este y como pueden ver está muy bien sembrado la distancia de lo que es este el maíz está yo creo que muy bien sembrado la distancia que debe de ir ya si alguien tiene otra forma de sembrar bueno aquí tenemos esta forma de sembrar porque no tenemos alternativa porque como les digo es temporal y se hace lo que se puede en lo temporal y como les digo apenas empieza a llover está saliendo el sacatito también pero si el maíz está muy bonito muy bonito hasta ahorita pues va muy bien muy parejo y todo entonces aquí como miran se anda haciendo una rayita con un caballo ahí esta persona que son de las pocas ya que trabajan pues ya ahorita en la autoridad es muy difícil hay alguien que trabaje ahorita les voy a mostrar nada más lo que es esta parcela en otra parcela si alguien si alguien tiene una opinión así de cómo siembran lo temporal con mucho gusto pueden darse su opinión o pueden decir si tienen alguna otra manera de trabajarla pero yo creo que esta forma es lo que se puede hacer aquí le digo aquí si echamos fertilizante comercial no les digo ni marca ni nada porque la verdad no tiene caso y como les digo compañeros este cada quien siembra a su forma siembra a su forma y a su estilo y nada nada este este criticado porque pues al menos pues este ese de andar copiando no sirve porque no todos los terrenos son igual acuérdense que hay unos terrenos que son de una forma y y este y el en el estado que viva uno los climas entonces hay en lugares que llueve más hay en lugares que llueve menos yo les puedo decir que aquí llueve por lo regular no llueve ni mucho ni poco hay lo normal para que para que haga crecer nada más el maíz y hay el zacate para los animales entonces aquí esta siembra más que nada es por las chivas que tenemos hay unas poquitas vaquitas también que tenemos por ahí también para para sacar pastura este rastrojito aunque sea porque ya ven que también todo lo demás está muy caro prácticamente todo está caro y la verdad pues no hay aquí hay que ser claros aquí no hay ayuda de gobierno no hay ayuda de nada aquí es la voluntad y el ánimo que tengo uno y con lo poquito que pueda hacer es uno porque para qué vamos a decir que el gobierno nos da fertilizante o el gobierno nos da semilla pues no sería mentir quizás un día de él que sería muy bueno se ayudará mucho la gente y aquí todo lo que tenemos es prácticamente nada más lo que nosotros podemos tener nada que ver con este con ayudas ni nada ni en animales ni en sementales ni nada entonces así es la cosa aquí pero les digo ahorita nada más les voy a mostrar este este maízito aquí de de temporal y en otro video que voy a hacer les voy a mostrar el maíz fertilizado orgánicamente con estiércol de chiva entonces pues yo la verdad en lo personal les voy a decir que yo no miro diferencia yo no miro diferencia de que la única diferencia que se puede notar un poco pero no es mucha es que este maíz tiene una semana de que se le folió se le picó un foliar aquí entonces si se está mirando un poquito la diferencia pero pero este la razón que se volvió este primero es nomás para comprobar ciertas cosas en el otro pero ahorita en el siguiente video les voy a mostrar les voy a mostrar el otro la otra parte de maíz sembrado con estiércol de chiva este y la verdad en eso no se le mira diferencia de que este fue este se le puso su fertilizante en su siembra para su desarrollo y yo no miré diferencia alguna y yo no sé nada de de químicos y hay una disculpa pero con tanta propaganda que le hacemos a los fertilizantes y y todo eso pues tenía la voluntad de hacer esta prueba personalmente yo no soy este ni ingeniero ni nada soy una persona común y corriente soy una persona de campo solamente y este y nada más muestro esto para que cada quien tenga su su versión y su punto de vista pero digo aquí se siembra cada quien siembra su estilo y cada quien este da testimonio de su siembra así como estoy dando testimonio de la mía yo sé que hay muchas personas así como yo que son de rancho que que pues se dedican este a su siembra de temporal y la verdad pues este es muy bonito también para que vamos a decir que no es muy bonito este trabajar en lo temporal y y nada más se la arriesgue todo el tiempo de de este de la lluvia que no nos falle no fallándonos la lluvia las plagas si las combatemos ahí con con herbicidas y de todo lo que nos den nos recomienden por ahí eso sí hay que combatir el gusano cogollero con lo que nos recomienden y hay que combatir ciertas plagas pero que no son muchas también aquí lo único que sí es el puro gusano cogollero y es todo es todo lo que lo que nos lo que nos preocupa más que nada pues entonces espero les guste compañeros este lo que les voy a mostrar y cualquier opinión bienvenida acuérdense aquí es este estamos cultivando el campo y hay que darle para adelante poco a poco hay que darle para adelante y ánimo hay que tratar de buscar la solución ahí con con fertilizantes orgánicos que nos den nuestros propios animales ya no hay que desperdiciarlos ni dejar que se los lleven ya para para darles buen uso aquí nosotros mismos y hacer lo que se puede bueno muchas gracias muchas gracias y espero que les guste y y este ahí si pueden este darse opinión les agradezco acuérdense yo no sé nada de agricultura más que lo que me han enseñado desde chico y aquí nos creamos así y bueno ya habrá gente que sabe más y pues si saben pueden todos dan su opinión a ver que opinan ustedes de de fertilizante orgánico y y este que tan beneficioso es para la tierra pero yo pienso que bastante y aquí acuérdense aquí se barbechó y se arrastró y acá donde les voy a mostrar enseguida acá no se no se barbechó nada más se arrastró pero muy mínimo porque la tierra estaba totalmente sin sembrar hace 20 años y se sembró casi al ras del suelo el maicito casi no tenía tierra pero aún así van a ver el resultado que no está nada mal bueno muchas gracias y nos vemos en el siguiente video cultivando el campo adelante adelante